Nadie puede desconocer que entre los factores que desencadenan diferentes tipos de enfermedades está el sedentarismo. La falta del ejercicio físico es el origen de muchas enfermedades que incluso nos puede conducir a la muerte, como la obesidad. Es por eso que desde hace varios años el gobierno de la República tuvo la iniciativa de promover una actividad a nivel nacional que precisamente promueve un estilo de vida saludable a través del ejercicio. Es así que en muchas ciudades del país, hombres y mujeres, adultos y jóvenes se han motivado a participar en esta jornada y se han activado con el objetivo único de tener salud a través del ejercicio y un estilo de vida saludable. Los detalles con Ricardo Benedict. La población nacional no tiene vida saludable. Las cifras de obesidad en el país, según la Organización Mundial para la Salud, son alarmantes. Tenemos que un 34%, casi un 35% de la población adulta tiene sobrepeso. El índice de obesidad en los niños ha subido mucho en países como este, como Honduras, a 5.1% de la población infantil. Los expertos en salud consideran que se trata de una situación crítica. Nosotros en estos tiempos estamos en una epidemia de obesidad. Una persona obesa tiene riesgo de padecer un problema del corazón, puede dañarse su riñón, puede dañarse su cerebro, su hígado. Todo su cuerpo está sometido a un riesgo. Para evitar riesgos de incrementar los índices de enfermedades no transmisibles, el gobierno impulsa el programa Honduras Actívate. Tenemos que dar el siguiente paso, yo quiero pedirles a ustedes los medios, particularmente a hoy mismo, a porque nos importa que le han prestado mucha atención a esto, tenemos que empezar a explicar a la gente el deterioro de salud por las enfermedades crónicas no transmisibles. Ese es uno de los fundamentos del Actívate, que la gente se dé cuenta para que cambie su estilo de vida. Andrea Nicole, de 19 años, estudiante universitaria de informática, fue diagnosticada con un coma diabético y gracias a este programa, ha mejorado su salud. Yo empecé a ir a correr al campo Emilio Larache, que queda en la Kennedy, y empezaba a correr a diario, pero yo ahí me enteré que habían clases de Zumba, que son las clases de Actívate, que ahí, aparte de ir a correr, yo entraba siempre a las clases de Zumba y eso me ayudó bastante a nivelar los niveles de glucosa en sangre. A nivel nacional, el programa contribuye a bajar los riesgos de enfermedades no transmisibles. Quisiera invitarlos a todos que no veamos esta actividad como un programa del gobierno, sino que lo veamos como un cambio de vida, como una práctica constante que nos acerca a tener mejores estándares de calidad de vida. El programa, que consiste en realizar actividad física, contribuye también a la unidad familiar. ¿En qué sentido? Pues porque muchos de nuestras familias en este día salen a las calles, disfrutan del caminar, disfrutan del ejercicio, disfrutan de un tiempo en el aire libre. Además fomenta la cultura de practicar el deporte o estar activado físicamente. Es importante que el presidente ha fomentado la cultura de la actividad física y eso es valioso. Uno de los primeros actímates a nivel presidencial se realizó en la ciudad de Ciguatepeque y tuvo mucho éxito. Fue impresionante, ¿verdad? En virtud de que ya muchos que anduvimos en esa actividad ya pusieron su negocio de bicicleta, ya pusieron su negocio de cuestiones de atletismo, de deporte, porque eso nos viene a ayudar en cuestiones de enfermedad desconocida. En el departamento de Lempira la actividad física se convirtió en un hábito. A petición de que la gente le pedía a los alcaldes que hiciéramos este tipo de eventos. Y es importante eso que tenemos que ver. Nosotros, aunque el gobierno no haga, ya ha quedado una costumbre muy buena de la gente de quedar haciendo ejercicio. Hasta la fecha se han realizado 40 ediciones de Honduras Actívate a nivel nacional, con participación que supera el millón de personas. ¿Y cuál es su financiamiento? Está financiado casi en su totalidad por la empresa privada, por patrocinadores. Es una lista de 70 patrocinadores de empresas grandes, medianas y pequeñas que se han sumado a esta importante iniciativa, que se suman, que dicen presente en cada uno de los 40 Actívate que han habido. La embajada de Taiwán también ha contribuido con el Honduras Actívate en el país. Y ese proyecto de Actívate para nosotros también es muy saludable para los pueblos hondureños. Por ejemplo, hemos donación, por ejemplo, 100 bicicletas, que es una empresa de taonés. Como parte de este programa funciona hace dos años en el Hospital San Felipe, la primera clínica Actívate. Esta clínica es para enseñarle a las personas a tener un cambio en el estilo de vida. Tenemos todo un grupo de profesionales en donde puede usted recibir psicología, la consulta médica y educación física también. Hasta ahora hay un buen registro de atenciones, dijeron las autoridades del centro hospitalario. Y vemos un promedio de 110 pacientes diarios en lo que es la atención, entre las consultas, entre los talleres, entre las charlas, entre las áreas de educación física que vienen a diario a realizarse evaluaciones. Aquí compartimos testimonios de los resultados y beneficios de la clínica Actívate. Llegué a la clínica Actívate con 243 libras, hipertensión arterial alta, tomando dos pastillas para la presión al día, venas resaltadas, la circulación muy mal. En ocho meses y medio pude bajar 105 libras. He bajado 108 libras en siete meses, dos semanas y me siento otra persona. La clínica cuenta con un personal para manejar el aspecto psicológico de los pacientes. A mí lo que me toca ver cómo poder ayudar al paciente para que pueda disminuir la ansiedad y darse cuenta de que ellos pueden tener autocontrol de esos pensamientos y de esas emociones en este momento. Otro de los componentes del programa Honduras Actívate son los parques donde se aprovecha también para la actividad física. Es un número infinito de situaciones que hacemos, desde lo primero que es la actividad física, tenemos máquinas para hacer ejercicio, pistas para correr, canchas deportivas y todo esto va enfocado hacia un estilo de vida saludable. Aquí se practica el baile y muchos los utilizan para el ejercicio de su rutina física diaria. La zumba es un buen ejercicio cardiovascular que nos ayuda a acelerar el metabolismo, nos quita la verdad de todo tipo de... Así como uno viene con problemas, uno se pone a bailar zumba y ya, se olvida de todo tipo de problemas. La actividad física en las personas es importante según los médicos especialistas. Esa frase que dice, mente sana en cuerpo sano, efectivamente eso así es, eso se aplica y hace que el ser humano a medida que hace ejercicio, entonces goce de mejor estado emocional y estado mental. ¿Por qué? Bueno, pues porque relaja, saca toda su tensión. Según la Organización Mundial para la Salud, Honduras Actívate, es un programa de vida saludable que muy pocos países lo practican en América Latina. Honduras Actívate, más que un programa de gobierno, es una iniciativa que tiene como componente además la promoción del turismo interno. Y esa es una de las razones por las que cada día se extiende más en diferentes puntos del país. El programa inició en 2015 en Amapá, la Isla del Tigre, y ya se han realizado 40 ediciones en todo el país. Se busca que pueda elevarse a política del Estado para beneficio de los hondureños de todas las edades. Actívate no tiene una partida presupuestaria asignada. Se realiza con la contribución de la empresa privada y países amigos que consideran que la actividad física también mejora la salud mental de todos. Aquí en Porque Nos Importa, valoramos este esfuerzo inédito de promoción de la salud de nuestros compatriotas y animamos a todos a seguir participando, que a partir de ahora el ejercicio diario, aunque sea solo 30 minutos, sea un estilo de vida. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.